Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. Escucha sin valorar. En cualquier situación de la vida, escucha lo que sientes, sin intentar cambiar nada de lo que sientes. Simplemente escucha lo que vives, tal como lo vives. No busques escuchar. Simplemente escucha. Escucha sin calificar los sonidos que llegan a ti. Déjate llevar al escuchar lo que escuchas. Simplemente escucha. No busques escuchar. Simplemente escucha. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora. Practica la atención a la escucha presente. La dimensión es lo que apayamos. Gracias.